Noticiero Hecho 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 ha logrado que de esos 45 mil pandilleros que se han capturado, 37 mil 739 se les haya decretado la detención y que continúan en la siguiente fase. Dijo que ya se contabiliza 1.5 millones de dólares incautados en 107 días del régimen de excepción, así como fuertes cantidades de droga, armas, vehículos y celulares. En dinero son más de 1.5 millones de dólares, también van 44 mil porciones de diferentes tipos de drogas, 1.043 armas decomisadas de diferente calibre, 1.238 vehículos, más de 10 mil celulares. También agregó que en los primeros seis meses del año en diferentes acciones marítimas se ha decomisado droga valorada en 118 millones de dólares. Al total de todo lo que se ha incautado dentro del marco del plan control territorial, que son más de 20 toneladas que ya se llevan y esos en dinero son 443.71 millones de dólares y solo lo que va del año, en el primer semestre, en dinero son 118 mil.52 millones de dólares. Merino Monroy señaló que continúan las operaciones en alta mar, principalmente en zonas alejadas de la costa salvadoreña, áreas que se han vuelto corredores para el tránsito de droga. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. En más temas, Fiscalía General de la República solicitó prisión preventiva en audiencia contra 10 pandilleros acusados del asesinato de tres agentes de la Policía Nacional Civil el pasado 28 de junio. Se trata de seis hombres, tres mujeres y un menor de edad que forman parte de dicha estructura. En la investigación, como Fiscalía, hemos recolectado diferentes indicios, evidencia de tipo documental, pericial y testimonial que nos ha llegado a determinar que esta se trata de una estructura que está delinquiendo y le dio muerte en esta ocasión a tres agentes de autoridad en la fecha 28 de junio, como se los he mencionado. En ese sentido, como Fiscalía, se les está atribuyendo la Comisión de los Ilícitos de Agrupaciones Ilícitas y adicionalmente a ello, el delito de homicidio agravado en perjuicio de los tres agentes de la Policía Nacional Civil. Y Carlos Alberto Ortiz, ex presidente del Banco Hipotecario, y Yolman Alexander, ex oficial de cumplimiento, fueron enviados a juicio por el juzgado tercero de instrucción por los delitos de lavado de dinero y cómplice necesario del delito de peculado. En este mismo caso, Carlos Enrique Cruz, ex vicepresidente de la misma institución bancaria, aceptó que cometió los delitos y fue condenado a tres años de cárcel y restituyó al Estado más de 60 mil dólares que recibió durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, a cambio de permitir el cobro de más de mil cheques. Y también inició la audiencia inicial contra Alejandro Arturo Guerra Valle, representante legal de la empresa de seguridad Ciedes, acusado por apropiación o retención de cuotas laborales por un monto que sobrepasa los 200 mil dólares. La Fiscalía, a través de la Unidad Penal del Estado, ha determinado que el monto de lo retenido corresponde a cuotas de AFP, IPSPA y Seguro Social, en perjuicio de 34 trabajadores de esa empresa. Huawei sabe que la velocidad y eficiencia es lo más importante para ti. Con la nueva y mejorada Huawei MatePad 10.4, agiliza y mejora la velocidad de tu Internet con su nueva tecnología Wi-Fi 6. 6. El cual te brinda una conectividad estable, una rápida descarga de archivos y visualización de videos online en hasta 2K. Gracias a su pantalla de 10.4 pulgadas, conoce también la tecnología Huawei Share, la cual te permite transferencia de archivos e información entre dispositivos Huawei en cuestión de segundos. Conoce más del MatePad y su ecosistema en la Huawei Store, galerías o en tiendas especializadas. O escribe al 7717-6270. Continuamos con más. El tema de la posibilidad de la reelección presidencial comienza a despegar en el país. Aunque aún no se presentan las propuestas de reforma a la Constitución, unos diputados aseguran que es necesario aprobarlas, mientras que otros las cuestionan. La posibilidad de una reelección empieza a tomar fuerza dentro de la Asamblea Legislativa. Algunos, como era de esperarse, la piden. Sin embargo, otros lo ven inviable. Para el diputado de Nuevas Ideas, Mauricio Ortiz, la popularidad que Nayib Bukele mantiene durante tres años de gestión es respaldada por buena parte de la población. Y aunque no es un tema que se discute en el Pleno Legislativo, no descarta la posibilidad de estudiarla. El tema, ese tema sabemos de que se está manejando no solo fuera del país, sino que acá. Pero obviamente sabemos que es un apoyo fuerte, como lo dije, e inédito de todos los salvadoreños. El presidente sabemos que básicamente el 98%. Sin embargo, creo que también en un momento el presidente no lo tiene en agenda. Sabemos que la agenda de él está en otros temas, como el tema de la seguridad, el tema de la salud, en un tiempo de pandemia, el tema de la educación. Nosotros como diputados, obviamente, estamos en esa agenda. Así que creemos que en su momento, el tiempo lo dirá. Sin embargo, el apoyo está ahí. Creo que por el trabajo que se está realizando. Y nosotros también vamos a seguir apoyando. Para el jefe de la fracción del FMLN, Jaime Guevara, las intenciones para una reelección en el 2024 tienen un trasfondo de romper una tradición presidencial de un solo quinquenio. En este momento creemos que hay una intención. Aquí podemos decir que con toda sorbencia hay una sed de poder por parte del presidente. Y obviamente, entre los caminos que a él le corresponden, todos los que ha habido los abusos del interior o a la institucionalidad de nuestro país, uno de ellos es la reelección presidencial. Para eso se prepara y hay mucha representación. Lo cierto es que la constitución de la República, hoy por hoy, no está permitida. En cuanto a Vamos, Claudia Ortiz lo catalogó como un tema no relevante por ilegítimo y sugerió focalizarse a asuntos de país como la seguridad. Que debe hacerse la ciudadanía. Nunca ningún presidente se ha reelegido. La constitución es clara en eso y entonces lamento que estemos en este predicamento porque hay temas más importantes que estar preguntándonos si esto es o no es. Para mí, hasta cierto punto, todavía no es un hecho consumado y entonces no podemos estar invirtiendo tiempo en esto cuando la gente tiene hambre, cuando todavía hay miles de desaparecidos, cuando hay mucha gente que no ha recibido justicia, cuando no hay rendición de cuentas, no hay transparencia, hay escándalos de corrupción. Un magistrado del Tribunal Supremo Electoral ya afirmó que se tienen que acatar las disposiciones emitidas por la Sala de la Constitución hechas en septiembre del 2021, cuando dictó un fallo que habilita optar por una reelección inmediata, por lo que será cuestión de semanas o meses antes del 2024 que se conozca si habrá o no reelección. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se refirió a los avances en el Plan General de Elecciones. Además dijo que ya tienen listo el paquete de reformas que presentarán a los legisladores. Veamos. 34 reformas al Código Electoral y a la Ley de Partidos Políticos serán presentadas este jueves por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a los diputados de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, la autonomía presupuestaria que el Tribunal Supremo Electoral debe de contar, creemos que es muy importante. La ciudadanización de los organismos temporales que el Tribunal Supremo Electoral cuenta, es decir, con las juntas electorales municipales, juntas electorales departamentales y las juntas receptoras de voto. Nosotros creemos que estamos proponiendo que provengan de la sociedad civil, de la ciudadanía, que se le dote al Tribunal Supremo Electoral de herramientas más drásticas para sancionar las campañas adelantadas, el tema del padrón electoral de los partidos políticos, el tema de las encuestas que realizan los partidos políticos, creemos que es necesario, que se debe de definir. El magistrado Noel Orellana también se refirió a los preparativos para los comicios de 2024. Explicó que se trabajarán dos planes generales de elecciones, uno para el voto interno y el otro para el sufragio en el exterior. Estamos trabajando también ya en la cartografía electoral, es decir, verificando todos aquellos lugares que van a ser centros de votaciones. Estamos trabajando ya también en los presupuestos extraordinarios que el Tribunal Supremo Electoral va a requerir para el evento electoral. También hemos decidido que van a ser dos presupuestos extraordinarios, uno para el financiamiento del voto del exterior y el otro para el voto interno. Recientemente, los diputados anunciaron que los salvadoreños que residen en el exterior podrán emitir el sufragio a través del voto electrónico, un mecanismo adecuado, según considera Noel Orellana. Hemos revisado minuciosamente el contenido del proyecto de ley que la Asamblea Legislativa tiene en estudio. Creo que cumple con muchas de las expectativas que el Tribunal Supremo Electoral tenía. Obviamente de que va a ser algo novedoso, pero creemos que la vía del Internet es la más factible. Nosotros creemos que hay que darle facilidades a nuestros compatriotas, pero eso no significa que va a ser un cheque en blanco el que se va a entregar. Pese a que ya se tiene un panorama más claro para las próximas elecciones, aún no han definido a cuánto podría ascender el presupuesto para este evento electoral. En otros temas, un nuevo contingente de salvadoreños partió hacia Canadá como parte del programa Migración Laboral que impulsa el Ministerio de Trabajo. Aprovecharlos al máximo ya que voy a tener otro mejor empleo para poder sacar un poco adelante a mi familia. Es una oportunidad que muchos de los salvadoreños hemos deseado y pues sí, la verdad, me siento feliz, agradecido con Dios. Los deseos de superarse y sacar adelante a sus familias es lo que une a estos dos salvadoreños que decidieron dejarlo todo para viajar a Canadá en un periodo de dos años. Tiempo que dicen que aprovecharán, tomando en cuenta que fueron elegidos de más de 40 mil personas que han presentado sus solicitudes de empleo en el Ministerio de Trabajo para ser beneficiados con el programa Migración Laboral. Pues es un sueño hecho realidad ya que es una oportunidad que de por vida estaba esperando, viajar por la vía legal y pues ya que hoy Dios me lo permite a través de este gobierno ir a dar lo mejor de lo mejor allá, en este caso sería en Canadá. Vamos a ir a echarle muchas ganas, pero sí la verdad me siento bastante contento, bastante satisfecho. Mi mamá, mi papá, contentos pues de la oportunidad de poder seguir así legal, ya que pues hoy en día viajar así legalmente está bastante complicado, pero gracias a Dios sí, estaban contentos y yo pues me siento feliz. En esta ocasión será un total de 100 salvadoreños los que forman parte de este contingente que trabajará en el rubro agrícola. A muchos les tomó por sorpresa la llamada del ministerio al ser seleccionados y desde ese entonces transaron sus objetivos para el viaje. En cualquier trabajo uno mete documentos o papeles y nunca son llamados, pero hoy la sorpresa grande fue que nos llamaron y para allá vamos a poner en alto a El Salvador. Claro, eso vamos a generar más ingresos para poder mandar a nuestra familia por medio de las remesas. Sí, gracias a Dios fui uno de los seleccionados y pues mi meta es ir a dar lo mejor que puedo y poner en alto a El Salvador. ¿Cómo estaba su situación? No, sí estaba trabajando, pero intenté buscar otro medio de trabajo y pues gracias a Dios me salió. Según el ministro, este proyecto pretende seguir abriendo oportunidades en el extranjero de forma legal, con la idea de evitar de que los salvadoreños busquen mejores oportunidades arriesgando su vida en las fronteras. De forma segura se van a subir a un avión y ninguna persona de las que van acá está gastando un cinco partidos por la mitad para viajar. Para este año también hay planes de enviar al menos dos contingentes de salvadoreños hacia Europa, donde ya hay negociaciones con Italia y España. Además el gobierno tocará puertas en Alemania en mira de seguir apoyando a las familias del país. Vamos a estar enviando contingentes, Dios mediante, a Italia y vamos a estar enviando contingentes a España. Y en términos de salarios ni hablar, un trabajador o trabajadora que viaja en este programa de migración laboral gana lo que exactamente un ministro gana en este país. El ministro Rolando Castro además destacó la colocación de empleos a través de la bolsa de trabajo de la institución, donde de enero a mayo de este año ya se han posicionado más de 6 mil salvadoreños en diferentes rubros. Si esta proyección nos permite seguir en estas condiciones, vamos a cerrar el año con una cantidad que solo crecía el país a nivel general. O sea, solo la parte que el Ministerio de Trabajo va a colocar, va a colocar la misma cantidad que los gobiernos de Arena y el FMLN se crecía en todo el país. Hasta el mes de abril de este año, el ministerio reporta 60 mil 188 nuevos empleos formales, una cifra alentadora para la institución. Y estamos llegando a una cifra histórica de 927 mil 371 trabajadores formales en el país. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y los empleados de instituciones públicas que aún no tengan seis meses de trabajo o que estén en periodo de prueba podrían gozar de una licencia remunerada por incapacidad médica. Esto es parte de una propuesta para reformar la ley de asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos y el Código de Trabajo. Actualmente, los empleados estatales deben haber cumplido al menos un semestre de trabajo para tener una incapacidad con goce de sueldo. Si no reúnen ese requisito, se les descuenta el salario durante los días que han estado inhabilitados para cumplir con sus funciones. Debemos recordar que la Constitución de la República, en su artículo número 2, dice bien claro que toda persona tiene derecho al trabajo. Inscribir a sus empleados al régimen del Seguro Social, según plazos y términos que la ley del Seguro Social y sus reglamentos impongan. La misma obligación tendrán los empleadores que hayan contratado. Literal A. A trabajadores que dentro de un contrato individual de trabajo se encuentren en el periodo de prueba que regula el artículo 28. Los trabajadores temporales a plazo fijo, cualquiera que este sea, durante el periodo para el cual hayan sido contratados. También se presentaron reformas que buscan establecer tarifas para evitar que las personas naturales o jurídicas que generen más actividad económica en los municipios se aprovechen de los montos establecidos en la ley en concepto de multas. De acuerdo a los parlamentarios, estaría brindando a las alcaldías las herramientas jurídicas para aumentar la recaudación tributaria que les permita disponer de más dinero para la ejecución de obras y proyectos en las comunidades. Esta pieza se presenta en medio de varias quejas de la falta de liquidez de algunas comunas en todo el país. Con estas reformas estamos buscando generar una tributación justa. Sabemos que existen casos donde comerciantes por cuenta propia y grandes empresas que tienen sucursales y filiales a lo largo y ancho del país terminan pagando lo mismo. Y sabemos que sus ingresos no son nada parecidos. Así que lo que buscamos con esto es generar justicia y que las municipalidades tengan un instrumento jurídico que sea práctico y que aplique a la realidad económica de nuestro país para que así las empresas puedan tributar de una manera ordenada. Los principales ejes de la reforma son la actualización de conceptos básicos tributarios como son tasa municipal, impuesto municipal. Cambiamos de tema. Durante la época de lluvia, los cuerpos de socorro registran un incremento de emergencias, entre ellas los accidentes viales. En la siguiente nota le presentamos las causas, así como los lugares donde son más recurrentes estos percances. Esta es la carretera a Comalapa, una de las vías donde más se registran accidentes de tránsito debido a la poca visibilidad, a la excesiva velocidad, a la distracción al volante y al mal estado de las llantas de algunos automotores. La mayoría de estos hechos tiene como resultados personas lesionadas de gravedad o personas fallecidas. A esto se suman los choques con algunos árboles caídos o desprendimientos de tierra. En la carretera a Comalapa tenemos lo que es un promedio de cuatro a cinco accidentes de tránsito al día. Estos se dan más que nada en lo que es el periodo de las cuatro de la madrugada a ocho de la mañana y por la tarde que lo estamos teniendo ya al retorno, cuando ya nuestra población salvadoreña está retornando a sus hogares. Otras vías con alto índice de accidentabilidad vial son la carretera Los Chorros, la carretera de Oro, carretera Troncal del Norte, Boulevard Venezuela, Boulevard Monseñor Romero y la calle Emanuel Enrique Araujo. Esto se da más que nada por las condiciones climáticas, el asfalto mojado y hay otros factores como muchas veces aceite, combustible derramado. Eso hace ver que muchas veces los motociclistas, más que nada en este caso, tengan lo que es el percance de deslizamiento y es donde se provocan accidentes. Según el viceministerio de Transporte, durante el 2022 se reportan ocho mil novecientos treinta y tres accidentes de tránsito, de los cuales mil quinientos veintiuno han sido en motocicletas y como consecuencia se tienen cinco mil doscientos ochenta lesionados y setecientos un fallecidos. Además de estos siniestros, los cuerpos de socorro también reportan otro tipo de emergencias generadas por las lluvias. Entre ellas están los rescates de personas en vehículos por inundaciones en carreteras o por caída de árboles. En los casos han quedado personas atrapadas donde se ha tenido que utilizar tanto equipo de corte de árboles como de igual manera se ha utilizado el equipo hidráulico para poderlos rescatar. Nosotros como comando de salvamento ya llevamos registrados desde que ha iniciado la época lluvia diez percances de estos. Atendimos lo que son alrededor de diez personas, las cuales quedaron atrapadas en sus vehículos ya que no lograron identificar que había una inundación en lo que es la vía terrestre, en este caso la colonia Las Américas, en Lourdes Colón, la cuarenta y nueve avenida sur, veinticinco avenida sur, la Málaga. Para evitar hechos como estos se recomienda a los automovilistas tener precaución al momento de conducir bajo la lluvia o después de una tormenta. Además de revisar su auto y respetar las señales de tránsito. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. La Escuela de Comunicaciones RSM te invita al taller intensivo herramientas de alto impacto para la interpretación de la voz con Isa Junca, locutora y actriz de doblaje y fundadora del Festival Iberoamericano de la Voz Viva Voz, que nos visita desde Colombia. En este taller conocerás técnicas para voice acting, neutralización de acento y tendrás prácticas de locución y mucho más. Te esperamos el próximo sábado 23 de julio. Para más información comunícate al veinticinco sesenta doce once, repito el número veinticinco sesenta doce once o escribe al setenta y tres noventa y siete doce cincuenta y ocho, setenta y tres noventa y siete doce cincuenta y ocho y así puedes entonces reservar el espacio, tu cupo. Recuerda que estos espacios son limitados, así que a escribir o llamar. Uno de los granos básicos más consumidos en la dieta de los salvadoreños es el maíz y de acuerdo a propietarias de tortillerías en Santa Tecla, el quintal ha pasado de costar, escuche bien, de dieciséis dólares a treinta y cuatro, es decir, un aumento de más del doble. El aumento repercute directamente en la calidad y tamaño de las tortillas, aseguran las propietarias de estos puestos de venta. Sí, está caro, está a treinta y cinco y en cuenta el quintal, pues fíjese que yo lo estaba comprando a catorce y a quince, ya tenemos que dar como unos dos meses. Ahorita el quintal vale treinta y dos dólares, sí, bastante, porque ya la ganancia es poca. Sí, bastante ha subido, a diez, a quince, a dieciocho, pero ahora ha subido al doble. Y una planta desalinizadora de agua se inauguró en el oriente del país para abastecer de agua potable a cientos de habitantes. Veamos más detalles. Eliminar la sal del agua es el trabajo que realiza una planta que fue inaugurada por la Administración Nacional de Acuaductos y Alcantarillados, Anda, en la isla Madresal de Puerto del Triunfo, Usulután, que pretende convertirla en agua potable y así beneficiar a unas seiscientas personas que habitan en ese lugar. Una noticia que nos llena de alegría es que con esta planta vamos a beneficiar a más de ciento cuarenta niños y niñas, contribuyendo a que crezcan en un ambiente lleno de calidad, la cual no va a faltar agua ni en cantidad ni en calidad. Se trata de un proceso de ósmosis inversa, una tecnología que remueve minerales y elimina iones del agua, filtrando y limpiando la misma para su uso. Mediante un proceso físico-químico, ósmosis inversa, va a convertir esa agua salina en agua potable para consumo inmuano, y ojo, agua potable de calidad. Todo este proyecto ha sido un verdadero reto logístico, debido a las características particulares de esta isla. La inversión de ANDA, en conjunto con la cooperación española, asciende a unos ochocientos mil dólares para la instalación de esta planta desalinizadora de esta región del oriente del país. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Organizaciones sociales participaron en un foro sobre la ley Crecer Juntos, donde se abordaron parte de los 308 artículos de esta normativa. Analizar las oportunidades y retos de la recién aprobada ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia fue la finalidad de este foro, en el que participaron diferentes organizaciones sociales. Destacan que la nueva normativa busca garantizar los derechos para estos grupos poblacionales, pero también hacen referencia a los aspectos que les preocupan para que esta pueda ser implementada. Como vemos valores agregados, vemos grandes desafíos en el marco de la ley. Uno es los recursos, ¿verdad? Si bien es cierto, hay un establecimiento en lo articulado de que los recursos van a provenir del presupuesto nacional, en la práctica eso también estaba en la Lepina. Pero entonces hoy vamos a ver efectivamente si se van a destinar recursos explícitos para la implementación de la legislación. Eso es un elemento. Lo otro es el funcionamiento de lo que son, lo que fue los comités locales. La representante del COGNA explicó por qué dentro de la nueva normativa se establece la derogación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, conocida como Lepina. El Comité de los Derechos del Niño hizo alrededor de 56 recomendaciones y voy a destacar aquellas que tienen que ver con el génesis de la ley Crecer Juntos. En primer lugar, el comité dice por favor asigne recursos humanos técnicos y financieros para la aplicación de una ley que dé efectividad a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, porque la Lepina no lo está cumpliendo. En segundo lugar, el comité pide por favor elaborar presupuestos públicos para dar efectividad, para garantizar, porque no hay derechos sin recursos. En tercer lugar, señaló que la Lepina cuenta con vacíos graves de procedimientos judiciales y administrativos. La Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador dice que también hay temas que deben ser atendidos con urgencia, como los abusos sexuales en menores de edad. Es un tema de preocupación, lo que es el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, que eso es importante también retomar, porque muchos de los abusos suceden al interior de los hogares, ¿verdad? Esos conocemos ya las raíces, las condiciones, pero sí es importante tener como acciones oportunas y sobre todo coordinadas. Por otra parte, consideran que con la creación del Consejo Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, Conapina, que disuelve Alcogna y Alisna, se evitará la duplicidad de funciones entre estas dos instituciones. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y México escalaron otro nivel este martes, cuando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, y se mostró de acuerdo con un plan de cinco puntos planteado por la parte mexicana. En la propuesta resaltan el tema migratorio y las dificultades económicas que han aflorado tras la pandemia del coronavirus y posteriormente la invasión rusa en Ucrania, entre otros. Biden agradeció a su homólogo la implementación de medidas para aceptar más trabajadores migrantes centroamericanos en México e informó que Estados Unidos está en camino de duplicar las visas para Centroamérica para los próximos años. Al igual que nosotros, México se ha convertido en uno de los principales destinos de migrantes, y esto es lo que vamos a hacer para abordarlos juntos. Mi administración está liderando el camino para crear oportunidades de trabajo a través de vías legales. Y el año pasado mi administración estableció un récord, emitiendo más de 300.000 visas H-2 para trabajadores mexicanos. También alcanzamos un máximo de cinco años en las visas que emitimos a los centroamericanos. Estamos en camino de duplicar esto en el año fiscal para este año fiscal para Centroamérica. Actualmente ya se están abasteciendo automovilistas de Estados Unidos en gasolineras ubicadas en las ciudades fronterizas de México. Pero podríamos incrementar nuestros inventarios de manera inmediata. Nos comprometemos a garantizar al doble el abasto de este combustible. Lo que usted verá a continuación es la mejor imagen que tenemos de las profundidades del cosmos. Es un viaje, ahí como lo puede ver, al pasado sin precedentes. Es el universo como nunca lo habíamos visto. La NASA publicó la primera imagen captada por el telescopio espacial James Webb. El instrumento más poderoso que jamás se haya construido para observar el espacio profundo. Lo que muestra la foto es una aglomeración de miles de galaxias, ubicadas a 4.600 millones de años luz, en una región conocida como SMAX 0723. Esta es la imagen infrarroja más profunda y nítida jamás tomada del universo primitivo. Las galaxias que se ven en la foto emitieron su luz hace 13 millones, 13 mil millones de años. Gracias a esta imagen y al efecto de lente gravitacional, los investigadores podrán ver por primera vez detalles de galaxias jóvenes, que de otra manera serían demasiado tenues. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Es todo, gracias por habernos acompañado. Que descanse, buenas noches.